Con la victoria de Biden, Donald Trump se convierte en el quinto presidente que no gana la reelección desde el periodo de 1913 a 1921. Con el entonces presidente Woodrow Wilson, el primer presidente en perder la reelección fue Herbert Clark Hoover, cuyo mandato corresponde a 1929 y 1933, época marcada por la Gran Depresión. En las elecciones de 1932, Hoover perdió en contra de Franklin D. Roosevelt, con quien su nuevo, bueno, quien logró repuntar con la economía norteamericana, con ese New Deal, y quien además, con la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, lideró el vecino del norte hasta convertirlo en la nueva potencia del siglo XX. El segundo presidente con un solo mandato fue Gerald Rudolph Ford, quien solamente gobernó tres años, de 1974 a 1977. Ford llegó a la presidencia tras la renuncia del presidente Richard Nixon por el escándalo del Watergate, y por este mismo motivo y la crisis de precios del petróleo que el electorado norteamericano le dio la espalda al Partido Republicano en el Bicentenario de la Independencia de los Estados Unidos y llevó a la oficina oval al demócrata Jimmy Carter. Precisamente fue Jimmy Carter el tercer presidente en perder luego las elecciones de un único periodo, que duró de 1977 y 1981. Carter llegó a la Casa Blanca por un castigo a los escándalos de Nixon, pero su popularidad se fue en picada cuando su gobierno no supo qué hacer con la crisis de los reines en Irán y la llegada de la Ayatollah Khomeini, su revolución islámica. El pueblo estadounidense lo percibió como un presidente débil en el exterior, y en lo doméstico la economía no despegaba. Esta mezcla motivó a que en las elecciones el republicano Ronald Reagan le pusiera una paliza de 489 votos electorales en contra de 49, siendo el primer candidato republicano en usar el eslogan Make America Great Again. El cuarto presidente que no logró conquistar un segundo periodo presidencial fue George W. Bush, el vicepresidente que bajo la sombra de Reagan logró su primer mandato de 1989 a 1993, pero que no pudo mantenerlo después de una guerra en el Golfo, que si bien logró sacar a Saddam Hussein de su intentona de apoderarse Kuwait, no puso fin a la contienda, además de que llevó una vez más a la economía estadounidense a encontrarse en una muy mala situación, lo que motivó la frase It's the economy, stupid, con la que su adversario Bill Clinton ganaría la carrera a la Casa Blanca con 370 votos por 202. Sin embargo, el regreso de la dinastía Bush se daría ocho años después, en situaciones no muy claras. Así pues, llegamos a noviembre del 2020, y es Donald Trump, el quinto presidente, quien al parecer perderá un segundo periodo al frente del gobierno de los Estados Unidos. Su adversario, Joe Biden, el vicepresidente de Barack Obama, se dispone a ocupar la oficina oval, pero no fue tanto Biden como el propio Trump quien perdió esta carrera. Al inicio de este 2020, nada parecía en el horizonte que iba a poderlo vencer, pero su pésimo manejo de la pandemia, y una vez más, la caída en picada de la economía fueron los dos factores que se impusieron sobre un presidente percibido como terco y mentiroso por el electorado, a pesar de todo, que logró más de 70 millones de votos, en la que sin duda, ha sido la carrera más cerrada por la presidencia en los últimos 20 años.